muy buenas mi gente de cultura viral hoy les traigo un vídeo bastante peculiar y es que alguna vez no se preguntaron qué rayos significan los movimientos de manos de trons del futuro al momento de asesinar a un reconstruido freezer no pues yo sí y aquí les traigo la respuesta claro extraoficial ya que ninguna guía señala lo que significa para comenzar los invito a suscribirse dado que el 48 por ciento personas que mis vídeos no está suscrita y eso es muchísima gente así que darle papo suscríbete que es completamente gratis y no te olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que lo subo casi diario dicho lo cual el mtsuki que vamos a comenzar muy bien para tratar de darle sentido los movimientos de manos de tronc antes de disparar su técnica especial que dicho sea el paso no tiene nombre y en los videojuegos lo utilizaron como burning attack al menos en el budokai 3 que es mi favorito burning attack es muchísimo debemos remontarnos al dragon ball clásico específicamente con la escuela rival del maestro roshi la escuela de la grulla fundada por el maestro suru y su hermano tao pai pai como se vio en el anime la escuela de la tortuga y la escuela de la grulla son o fueron rivales acérrimos esto se basa en el viejo dicho japonés suru wassenen kame wamanen el para qué cosa de quién quedan atentos suru significa grulla y kame posiblemente tortuga ambos animalitos simbolizan la ojevidad en japón lo que cierta forma da sentido al hecho de que el maestro roshi y el maestro suru tengan una esperanza de vida bastante prolongada ya es suficiente de blitz blas y gingham vaya al grano maldita sea cual sea el caso el punto es que toriyama en sus inicios buscó información de diversos tipos de artes marciales kung fu entre otras disciplinas incluso se basó en películas de bruce lee o jackie chan mire la evidencia entre esas disciplinas está el mudra de la tradición hinduista que consiste en 24 sellos que transforman la energía y se activan con posiciones corporales interesante dime más en el manga 123 de dragon ball podemos ver una combinación de ellos roshi ten shihan tienen un feroz combate donde relucen diferentes posiciones de manos que si somos perpicaces podemos identificar la posición del mono del tigre de la serpiente entre otros mientras que en el anime es exactamente igual ten shihan y el maestro roshi fueron de los primeros en combinar diversos estilos de artes marciales para concentrar su ki y claro en este punto eran los mejores artistas marciales de la escuela de la grulla y la escuela de la tortuga respectivamente no has cambiado nada sigue diciendo tonterías como siempre con ese antecedente vamos al caso de tron del futuro manga anime son casi iguales tronza hace una serie de movimientos antes de disparar su técnica que sirve como distracción para cortar al tirano freezer en dos no cabe la menor duda de que toriyama quiso darle un poco de espectacularidad al ataque de tronc combinando diversos movimientos de diversos estilos de artes marciales tal y como lo hizo en el combate de tenshihan versus el maestro roshi esa sería la respuesta oficial si quiere pero podemos teorizar un poco en ello dado al hecho de que como se dijo antes el mudra utiliza 24 sellos que transforman la energía y se activan con posiciones corporales es decir nos finaliza su serie de movimientos con el site cuyo significado asegura que la persona alcanza la perfección interior y es el mayor estado mental y alcanza una gran ventaja para derrotar a su enemigo por lo tanto podemos deducir que esos movimientos sirvieron para canalizar toda la energía del super saiyajin en un solo punto creo que es un hecho bastante loable dado el hecho de que gohan del futuro en el anime no le enseñó otra cosa que transformarse en super saiyajin en el manga tampoco se vio que le enseñara cómo controlar ese tremendo poder del super saiyajin legendario ten por seguro que algún día de estos te convertirás en super saiyajin no te desesperes quizás seas más fuerte que yo esto que habrá sentido más adelante donde nunca más se volvió a usar estos movimientos presumiblemente tronos del futuro ya era capaz de canalizar toda su energía en un solo punto sin la necesidad de hacer posiciones de manos aparentemente después de su batalla con freezer ya tuvo el control al 100% del super saiyajin legendario y bromeando un poco el tipo es bastante salado ya que su padre es un gran vendehumo y para colmo de males fue entrenado por otro vendehumo nuestro querido gohan normal que el tipo vendehumo a diestra y siniestra pobre cosita fea pienso que su debut de cierta manera nos dan a entender que tronos del futuro era bastante novato en el asunto de las artes marciales lo cual tiene sentido dado que su maestro fue gohan quien aprendió a pelear de una manera agresiva y directa como es la forma de pelear de picoro un estilo de pelea que se basa en la sobrevivencia más que en el arte marcial si tomamos en cuenta eso podemos entender el porqué tronc del futuro no fue capaz de derrotar a los androides a pesar de poder mantener una pelea contra ellos pero solamente ataca de una manera directa eso es bastante cansado me aburre y si tronc era bastante novato ya que necesitaba de posiciones de manos para controlar toda esa energía del super saiyajin legendario es más ese ataque ni siquiera logró conectar a freezer y sirvió como una especie de engaño para poder cortarlo a la mitad este no sería el único ejemplo de lo novato que era tronc en el arte marcial más adelante también se vio como fue derrotado sin pena ni gloria por cel perfecto y es que como sabemos tronc creía poder ser capaz de derrotar a su padre y a cel con puro poder neto con la fase daishan dankai de la que ya todos sabemos que si le otorga bastante energía pero terminas agotándote además de que te vuelves super lento admítelo eres un estúpido y si todos fuimos testigos de como se llevó una chasca tremenda al enterarse de la triste realidad que en un combate no basta el poder bruto sino también el dominio completo del ki cierto, cierto y bueno chicos ese ha sido el video por esta ocasión les recuerdo una vez más que todo esto no es nada oficial que yo sepa nadie le ha preguntado al lector que rayos significan las poses de manos de tronc del futuro al momento de asesinar a freezer es algo que creo yo los fanáticos podemos deducir por nuestra propia cuenta así que dime tú que otra interrogante tienes acerca del universo dragon ball como siempre sus opiniones en la caja de comentarios no me quieres señalizar si te manda luz fraternico de los saludos a los más recientes miembros del canal el loquillo, diego araujo y nadie ¿Qué mamada? ¿Es el mejor nombre de la vida? bienvenidos papus a los super saiyan, beijito, blue, diego, luquitas, papucho, edith flores, luís fernando, oña, bastio maturana, rafael, danuqueido y bryan a los super saiyan fase 2, matis signo, diego cituno, facu gamer, magnus on, obelius tube, steven mora, joaquín manical, christian faure, menos miracle y christopher daniel a los dioses, mr diego meis, luisa espinoza, abu wrestling, mr noxlop, manuel, lucas, fut 8d, shakes, miguel aberto y capié y dbj007 y a los dioses super saiyan azul, príncipe saiyan, ángel gabriel cabrera, simón castro, daniel arreira sánchez, juan cáceres y criss por apoyar el trabajo que hacemos aquí si tú también quieres apoyar a uno de tu canal y aparecer en uno de mis videos te invito a que le des al botón de unirse para que te informes de todos los beneficios de formar parte de esta familia por lo demás ya saben que si les gusto el video se agradece inmensamente el poderoso like nivel dios azul, suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de dragon ball, sígueme en instagram que me cerraron el facebook y en twitter pero en contacto más directo muchas gracias y hasta la próxima gohan fue un pésimo maestro ya lo sé maricón ya lo sé